Música Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, ese llenó Uno de Newell Llegó uno de Newell No podés juntar lo de la B con lo de la A Ah, no sé, acá llegó lo de Boca, a ver Ah, cayeron de Boca a los pavos Impresionante Bueno, pará, pará, pará Está como loco, a ver lo de Club Atlético Tucumán, ahí Silencio, silencio, silencio Impresionante lo que estamos viviendo Mirá la cantidad de gente que viene con sus camisetas Están viniendo por la Avenida Costanera, impresionante Los de Unión están callados, vamos lo de Rosario Hay dos de Newell Me parece que ganó Boca Y era lógico, pero pará A ver, pará Explotó, explotó esto Mirá lo que es esto, lleno Esto es una cancha de fútbol, mirá, mirá, mirá Impresionante, impresionante Bueno, 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 bueno Atención, atención Vamos a hacer el recuento de hinchas Ahí están Son dos los de Newell Los de Colón son dos A ver, silencio, por favor Hay silencio que Otro de Globo, vamos, que mero Bueno Bueno De River, no hay Gimnasia de Grima de Mendoza Es impresionante esto Bueno, bueno, bueno Vamos a hacer una cosa Porque indudablemente hay más hinchas de Boca que del resto Pará, pará, pará A ver ¿Hay hinchas de River o no hay hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de River? A ver los hinchas de River Son pocos Allá llegaron los hinchas de Gimnasia de Mendoza Ahí están los tucumanos, eh Los tucumanos están a full también Vení Acá ganó El tucuman ganó Atlético En Rosario En Rosario Voy a contar Uno, dos de Newell Y todos estos de Rosario En Santa Fe Hay dos de Colón Que acá lo tenemos Y mirá todo lo de Tatengue Ganó Acá tenemos una de Temperley ¿Cómo le va? Bien ¿Contenta con el acceso? Sí Ganó Tigre el clásico con Chicago que está por ahí, eh Huracán le ganó a San Lorenzo Ahí, che Huracán por todos lados Tengo allá ¿Qué más tenemos? Los de Lanús le ganaron a Banfield, eh Los de Lanús ahí nomás le ganaron a Banfield Mirá, ahí llegan de Begrán Mirá que vienen de allá A ver, no, están viniendo de Mendoza Independiente Rivadavia de Mendoza Viene con la bandera Gimnasia de Mendoza Mirá, me voy a meter No, están llegando de todos lados, eh Mirá, mirá, mirá Qué grande La lepra mendocina Tenemos a los de Gimnasia de Mendoza acá, eh Que debutan en el globo Vení, quemero Un quemero Mirá, hicha de globo Gimnasia El lobo La lepra Hicha de Racing Nada, esto es una locura La lepra Hicha de Racing Bueno Esto es una Mirá lo que es esto Hemos convocado A 500 personas acá Todas de su equipo de fútbol Impresionante Muy contentos Ya sé quemero ¿A dónde están los quemeros? Ahí ya están los de globo Copó boca, eh Copó boca Copó boca Impresionante, mirá La gente de boca en los balcones Mirá, de todos lados A ver lo de Rosario Mirá allá los balcones Mirá allá los balcones Mirá allá los balcones Todo lo de boca allá los balcones Impresionante Impresionante Hicha de todos los equipos Hicha de todos los equipos Acá tenemos los cuervitos Que aparecieron, eh Acá aparecieron los hichas de San Lorenzo ¿Cómo andan? Bien, bien Bueno, gracias a todos, eh Gracias a todos Cada uno ha traído con su aguante Gracias a los chicos de Rosario A la banda del Tate A los tucumanos A los quemeros A los cuervos A los bosteros A las gallinas ¿Cómo que no? Allá están los de Huracán Allá, mirá Hay toda una banda de Huracán, eh ¿Cómo que no? La lepra Están los chicos de Godoy Cruz De Mendoza Allá, mirá El Tomba Independiente Gimnasia de Mendoza Racing San Martín de Tucumán Acá ganaron Obvio Podemos estar todos juntos Esto es lo que quería mostrar Que podemos estar hinchas De todos los equipos Cada uno cantando por su equipo Sin violencia Ha salido la gente a manifestarse Una multitud ya congregado aquí Y siguen viniendo, eh Vino que siguen viniendo Cada uno con su camiseta Pero tenemos A modo de tribuna El director de cámara El control pide partidos en la costa Todos al mismo Che Le voy a pedir un favor Todos juntos Gritamos partidos en la costa ¿Se animan? Partidos en la costa Cuenta hasta tres Uno Dos Tres Partidos en la costa Todos juntos Uno Dos Tres Partidos en la costa Y acá estamos Partidos en la costa Fuerte el aplauso Para todos los que han venido Nos queda un ratito De programa Vamos a hacer magia Y este es el público Mirá La lepra Todos 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 Se han acercado Impresionante Lo que genera el programa Y siguen viniendo Lo estoy viendo que vienen Me da lástima cerrar Porque veo Que vienen caminando De todos lados Mirá Más hinchas ¿De qué equipo? Del Tomba Mirá Ya tenés una banda enorme Del Tomba Mirá Impresionante Impresionante Sí Mirá Vienen con su camiseta A ver de dónde vienen Perdón Ya corto Pero no quiero cortar Porque la verdad Que la gente Nos está acompañando De todos lados A ver Vamos a esperar A esta ¿Eh? Ya vienen A ver De dónde vienen De dónde vienen Vamos a darle lugar A la gente Que está mirando el programa Que se está sumando Instituto Central Córdoba Llega No San Martín de Mendoza San Martín de Tucumán Ven Llega Los de San Martín de Tucumán Mirá Ahí vamos La banda de San Martín Bienvenidos Yo me decía Que hay ahí uno solo Y están todos los de Atlético Hay muchos del Club Atlético Tucumán Mirá Impresionante Mirá Miren lo que es esto De todos los equipos Y vienen Es muy lindo ver Cómo van viniendo Con las camisetas Todas las familias Se han ido Ahí viene más de Huracán Mirá 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 Ahí viene la banda de Globo Fijate Todos los quemeros Mirá Mirá cómo llegan La familia quemera ¿Cómo andan? Bien Ahí te lo conozco ¿Qué haces loco? No Cómo tardes Pará Pará Vamos llegando Llegaron los quemeros Los de Racing Hay varios quemeros Ya somos más de 10 El padrante de Mendoza ¿Cómo salimos el 3? ¿Ganamos? Ganamos ¿Le tenemos fe? Obvio Ni lo doy Vamos quemero Un gusto verte Y ahí están Mirá Todos con la camiseta Dale 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 Sí Ignacia Ignacia Mendoza Que debuta en Nacional B Pero por su pube Están contentos ¿No? ¿Y qué te parece? ¿Sabés ahora? Vamos a dar que hablar ahora Impresionante Muy bien Dale Ahí está mucho mendocino Mucho quemero Gracias a Dios Sigue llegando Viene un sabalero Che, perdonen Pero estoy viendo Gente que viene Caminando Con sus banderas De todos lados Es impresionante Mirá la cantidad de gente Que hay acá Nos vamos un pequeño corte Y cuando volvemos Vamos a hacer un poco de magia Gracias a todos Chau 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 Chau